¿Qué pasa cuando estamos solos? Me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Vamos a secar Beppa, George y papá cerdito están calentando a mamá Abuela, abuela Mami tuvo una aventura Y se veía muy graciosa Y ella decía Primera vez que te metes la sientes fría Si te sigues moviendo se irá calentando ¿Puedes decir banana? Me pregunto si será apropiado que suba Son iguales a su mamá cuando era pequeña ¿Mi mami brincaba en la cama? Claro Ya nos cargó la chingada ¿Qué hacemos ahora abuelo cerdito? ¡Ajá! Deben comerse ¿El abuelo escondió bien los huevos? No Y también tienen huevos ¿Los podemos comer? ¡Abuelo! Hola Peppa Hola George Vengan a ver mi zanahoria Toma la casa mami Toma la casa mami